Bueno, luego de unos días de haberles dejado descansar de las tareas de música, esta vez te propongo lo siguiente. Vamos a elegir una canción a elección, la que vos prefieras, y con esa canción vamos a ir llevando el tiempo de la música. Con materiales de la casa vamos a armar el siguiente esquema, en este caso yo voy a ocupar servilletas, ustedes pueden elegir platos, hojas, lo que prefieran, y vamos a tener distintos elementos, yo acá tengo vasos y tengo lápices, pero ustedes pueden elegir tener fideos, tuercas, lo que se les ocurra. Entonces a cada elemento le vamos a destinar un sonido, por ejemplo a los vasitos yo elegí darle este sonido, puñito en la mesa, a los lápices, palmadita. Si no tenemos nada, esto sería así. Entonces puñito, silencio, puñito y palma. ¿Qué pasa si se repite el elemento? Entonces vamos a tener que hacer el sonido dos veces. Esto sería así. Tengo dos vasos, vuelvo a repetir. Bueno, ahora vamos a hacer con la música. A ver secretaria, venga, vamos a tener el gusto de compartir con Julio. Vamos con el audio. Vamos con el audio. Tres, va. Bien, la idea es esa. Si nos perdemos no pasa nada, no pasa nada, nada, nada. Bueno, espero que se diviertan, que les haya gustado y un fuerte abrazo bien musical. Chao.